Muy buenas a todo el mundo, aquí tenemos a mi amigo Adrián, mi mejor amigo Y bueno, os quiero decir que vamos a hacerle como un tipo de entrevista, ¿verdad Adrián? Sí Vale, pues dime, ¿cuántos años tienes? 11 11 años tienes, vale, muy bien ¿Tu color favorito? ¿Juego favorito? Roblox Roblox ¿Cuál ha sido tu mejor proyecto en clase? Plástica Vale, vale, plástica ¿Tú qué sueles hacer todos los días? Sí Sí Vale Vale. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu medio de transporte favorito? El tren. ¿Alguna vez viajaste en avión? Lima, Madrid. ¿Tú de qué parte eres ahora? Tú ahora estás en Valencia, ¿no? Como yo. Muy bien. ¿Te ha gustado el avión? ¿Te ha gustado viajar en avión? ¿Los autobuses te gustan? Vale, me alegro, me alegro. ¿Cuál es tu mejor amigo? Gracias, gracias. Bueno chicos, ahora, después de esta entrevista, no hemos acabado aquí, sino es que os quiero invitar a todo el mundo que está suscrito a mi canal y lo que está mirando ahora, si es que estáis escuchando esto, por favor, hacer el ánimo de suscribiros a Adrián. Y en su canal, os dejo el link en la descripción, porque él, la verdad, no suele subir videos, tal, tiene alguno que otro video por ahí, mirando la tele. Pero bueno, ahí fue en Perú. Así que... Así que, suscribiros a su canal, como en el mío también, si queréis. Así que... Bueno, Adrián, ¿tú le quieres decir algún mensaje a nuestros suscriptores? Dime, ¿qué le quieres decir? Vale, pues por favor, hacerle caso a mi amigo y si queréis a mí, a mí me da igual si os suscribéis, pero a mí también me haría ilusión. Y bueno, pues... ¿Otro mensaje quieres decirles, Adrián? ¿No? Vale, pues... Chicos, aquí termina el video. Espero que os suscribáis, como a mí, como a Adrián. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y también gracias, Adrián, por estar aquí, porque sin ti esto no sería posible. Gracias, Adrián. Adiós, chicos. Adiós.